Bueno, el 15 siempre comienza por tres meses. Este es el primer año que hacen cuatro meses. Comienza diciembre hasta el último de marzo. Es una temporada de invierno que toda la gente de arriba de Nueva York, en la parte del norte, baja a la florida por el clima. Hago una temporada bien corta, cuatro meses, este año le hicieron de cuatro meses. Y así que terminemos, arrancamos para otra vez, para el norte, para Nueva York, el top, y todas las partes de arriba.